Hablemos del estado de ánimo emocional de acuerdo con la investigación académica. El estado de ánimo se refiere a esos estados emocionales cortos pero intensos que pueden ser tanto alegres como irritables como depresivos y a veces sin tú saber el porqué. El estado de ánimo es muchas veces más contagioso que el COVID y está altamente influenciado con tu entorno, como por ejemplo el lugar donde te encuentras en este momento, si estás en un concierto, si estás en un funeral, si estás en una protesta, si estás en la playa, si estás de vacaciones o si estás trabajando. E incluso el clima puede afectar tu estado emocional. Tu estado de ánimo es una predisposición a responder emocionalmente de cierta manera y puede durar horas e incluso días. El estado de ánimo es muy diferente al estado emocional porque el estado de ánimo muchas veces no requiere objetividad. ¿Qué quiero decir con eso? Que algunas emociones como por ejemplo la ira puede ser causada por una acción específica, como por ejemplo un insulto, lo que es objetivo. Sin embargo, el estado de ánimo de ira puede surgir de un pensamiento inconsciente, de una acción que pasa a tu alrededor y que tu cerebro está muy ocupado para captar, pero que tu subconsciente captó. Y estás respondiendo a esa situación aun cuando tu estado consciente no ha captado esa situación y a veces tu estado de ánimo cambia sin que tú sepas el por qué, lo que es bastante común. Si te gustó este video, suscríbete y sígueme para más información sobre tus amigos.